Gracias. 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 Ponlo en el bolsillo si quieres. Ok. Gracias joven. No, pues aquí un poquito más de cafeína. Ok. 1, 2, 1, 1, 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando. Oh, oh. 1, 2, 3, probando. 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 ¡Gracias! 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 Vamos a continuar con la siguiente conferencia. Quiero que le den un fuerte aplauso, por favor, a nuestro conferencista Santiago, que nos va a hablar del diseño web. Por favor, Santiago, muchas gracias. ¡Gracias! Vamos a sacar esto. Ya estamos... Buenas tardes a todos. Ok, ahí va bien. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la importancia del web adaptivo. Es algo bastante nuevo. Aquí se han visto varias charlas sobre el tema. También en este foro, en el día de ayer, hubo una bastante interesante. Y vamos a tocar algunos temas importantes para que conozcan de por qué comenzar a desarrollar contenidos web, aplicaciones o sitios que sean reajustables, responsivos. Un poco de mí. Mi nombre es Santiago Zezini. Soy ingeniero en telecomunicaciones. Ahí hay una dirección de mail por si quieren escribir algo, consultar algo y mis links sociales, básicamente. Esas tres empresas son empresas que he trabajado desde el comienzo. Soy fundador. La primera es una empresa desarrollada en Argentina con base en México. Nos dedicamos al desarrollo de contenidos y aplicaciones web. Básicamente es una empresa de tecnología. 100% programadores. La segunda es una empresa de medios digitales y de publicidad. No brinda servicios de tecnología. Y la tercera tal vez es la que más amor le tengo, en una palabra. Porque es una startup que nació en San Francisco y hoy en día es un producto y es un servicio que funciona. Y que es bastante utilizado. Entonces, ya habrán visto también charlas de emprendimiento, startups y demás. Entonces, a los que somos tecnológicos, ingenieros y nos gusta la tecnología, es como que es lo que más nos gusta y nos llena de placer que una startup esté funcionando. Ahora, el diseño web adaptivo se conoce con varios términos. Diseño web adaptivo, en inglés responsive web design y diseño web sensible. Tal vez la más adecuada en español es diseño web sensible. Pero la que más me gusta es diseño web adaptivo. Entonces, es la que voy a utilizar a lo largo de la presentación. Pero los tres, bueno, significan lo mismo. Punto principal. ¿Qué es el diseño web adaptivo? El diseño web adaptivo es métodos y formas de programar y diseñar para que los contenidos que queremos brindar sean y se adapten a las diferentes pantallas y resoluciones de los dispositivos. Computadoras, tabletas, teléfonos, teléfonos inteligentes. Teléfonos de distintas marcas. Sabemos que en la actualidad todos los teléfonos manejan diferentes resoluciones. Entonces, básicamente, el web adaptivo nació desde que un programador empezó a escribir prácticas recomendables sobre cómo satisfacer esta necesidad que tenemos. Y de ahí nació el concepto y el método de programar y diseñar aplicaciones y contenidos web adaptivas. Entonces, es básicamente eso. Poder adaptar los contenidos que diseñamos a una resolución de pantalla y a los diferentes dispositivos que podemos tener en la actualidad. Que son muchos. Ahora vamos a ver también un poquito de qué estamos hablando con referencia a las pantallas. La importancia del diseño web adaptivo. ¿Por qué es importante? Básicamente, es importante para poder, con una única versión de contenido, pongamos el caso práctico, el que más estamos acostumbrados a trabajar y a utilizar todos los días un sitio web. Es importante para que ese sitio web, una única versión de ese sitio web, pueda funcionar en los diferentes dispositivos. Hace unos años atrás, el que es programador. ¿Quién de aquí es programador, por ejemplo? Ay, qué bueno. Me quiero quedar aquí un rato más. ¿Diseñadores? Ok. Ok. ¿Quién ha trabajado en algún momento con algo responsivo, adaptivo o quién está familiarizado con los métodos y cómo crear un contenido web adaptivo? Bien. Vamos todavía. Estamos bien. Entonces, la importancia básica, principal y la necesidad es poder generar un contenido o una aplicación única y que esa aplicación sea vista y se pueda ver bien, correctamente y brinde una experiencia de usuario buena en los diferentes dispositivos y pantallas. Tabletas, computadoras, notebook, netbook, pantallas pequeñas, pantallas grandes, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la principal importancia. Y a eso viene asociado que al tener una única versión de sitio, reduce los costos para desarrollar y los costos de mantenimiento. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero se podrán imaginar que si con un solo sitio de internet se satisfacen las necesidades, es mucho más fácil si lo comparamos con unos años atrás que teníamos que hacer dos o tres versiones del mismo sitio. Uno para resoluciones de 800 por 600, por ejemplo, para computadoras viejas, uno para 1024 por 768 y otro mayor para resoluciones de monitores más grandes. Entonces, ya solamente con tener un contenido y ofrecer un contenido que se vea correctamente en tres pantallas, tenía que triplicar la parte de diseño, programación, hospedaje en servidores y todo lo que eso implica en cuanto a tener una infraestructura que me esté ofreciendo el triple de la infraestructura para poder ofrecerlo a diferentes pantallas. Y solamente estaría ofreciendo un contenido para tres. Cuando ahora veamos un video, vamos a ver la cantidad de resoluciones que pueden existir actualmente en el mercado. Entonces, esa es la principal necesidad que se trata de satisfacer con esto de un diseño web adaptivo. Me gustaría ahora encontrar mi mouse. Este es un video que vamos a ver básicamente con diferentes resoluciones y pantallas de dispositivos Apple. Solamente Apple. Es decir, hay un montón de fabricantes y hay otro montón de dispositivos que lo sabemos. No soy, sí soy bastante amante de Apple, pero la verdad es un video que está bien hecho, por eso lo tenía. Traté de buscar uno con plataformas Android y Windows, pero no había mucho. Entonces, creo que con este no podemos dar una idea de la cantidad de resoluciones y tipos de pantalla que hay solamente de un fabricante. Eso multipliquémoslo o tripliquémoslo por otro tanto de opciones que hay disponibles. Ahora va a aparecer la comparación. También, mire cuántas diferentes resoluciones hay. Es infinito, es decir, si no pudiésemos apoyarnos en lo que es un diseño adaptable, responsivo, sería un trabajo bastante cansador tener que andar programando, desarrollando contenidos para varias de estas resoluciones. Obviamente que no estaríamos haciéndolo para todas, pero sí estamos obligados a hacerlo para 3, 4 o 5. Asociado al contenido vienen todos los objetos que ese contenido tiene que presentar. Las imágenes, cómo insertamos objetos como son videos. Entonces, no solamente es el código, sino todo eso duplica o triplica la carga de horas, hombre, de trabajo en cuanto a programación y a cuanto a diseño. Esos son costos altos, duplicamos, triplicamos costos y no nos conviene a nadie. No les conviene a nadie. Vamos a sacar este video. Eso era solamente, como decía, con dispositivos o productos de Apple. Entonces, bueno, tenemos muchos más, como sabemos. El diseño web adaptivo se basa, se posiciona en el mercado a partir de 3 nuevas tecnologías. Dos de ellas son bastante antiguas, nacieron con nosotros y con lo que es internet, pero han actualizado sus versiones para poder satisfacer esta necesidad que tenemos de poder ofrecer contenidos adaptivos. Primero que nada, HTML5. Todos estamos familiarizados, conocemos, sabemos programar y entendemos lo que es. Su versión HTML5 es 100% código que soporta todos estos nuevos métodos y llamadas programadas que los sitios web adaptivos necesitan para poder funcionar. CSS3 son las hojas de estilo, es de donde nosotros definimos el tipo de letra o el color que queremos utilizar, los tamaños y demás. Es una hoja de estilos que a esa hoja de estilos la utilizamos desde las páginas HTML. Entonces su versión 3 junto con la versión 5 de HTML es cuando empiezan a trabajar realmente bien y como hermanos para hacer que todo esto sea posible. Para tener o utilizar o desarrollar contenidos adaptables, no es necesaria la tecnología GQuery, que es una ramificación del Javascript. Hay diferentes frameworks y componentes Javascript, pero GQuery tal vez es uno de los más populares y a mi opinión el mejor. Ahora vamos a ver un poco de código de GQuery para que vean qué es lo que se puede hacer con puro código y dan un efecto visual y una experiencia de usuario bastante rica visualmente. Entonces, como les comentaba, GQuery no es necesario para poder desarrollar un contenido adaptivo, pero sí van a ver cómo este se suma y forma una familia de tres diferentes tecnologías o tres diferentes tipos de contenidos para llegar a desarrollar estos webs que son tan ricos visualmente. Entonces, estas son las tecnologías que tenemos que empezar a utilizar, las tecnologías que nos tenemos que empezar a interesar para poder desarrollar este tipo de contenidos que son los que se requieren en la actualidad. Además, los logos, la verdad que se han esmerado en el diseño de los logos. Ahora lo que quería que viéramos un poquito, más allá de la teoría y de lo conceptual, es un poco, algunos ejemplos de sitios web adaptivos. ¿Por qué? Para que veamos visualmente dónde es que estas nuevas tecnologías empiezan a hacerse presentes y por qué es interesante utilizarlas. Como podemos ver, en el extremo superior está lo que todos conocemos como el menú, la barra de navegación, que puede diferir en qué lugar están, pero cuando vemos un sitio, como que sí reconocemos fácilmente lo que es el cuerpo, lo que es la barra de navegación de menúes y lo que es el contenido en sí. Una de las principales necesidades que se tenía que resolver, y con esto se resuelve, es que cuando disminuimos la pantalla principalmente, este menú se pueda ver de tal manera que me deje utilizarlo sin la necesidad de andar moviendo mi pantalla hacia los lados. Dentro de todo el contenido, el cuerpo es fácil de ajustar, porque por lo general tenemos un fondo, como en este caso, una imagen, estamos manejando capas, una capa flotante con CSS 3, que son estos títulos que aparecen arriba, y eso sí es fácil reubicar y que se posicione mejor en un lugar u otro de la pantalla. Pero lo que era más importante era que el menú, que suele ser extenso, 4, 5, 6, 7 botones, se pueda disminuir o simplificar en una resolución de pantalla pequeña, como puede ser un teléfono inteligente, un smartphone, un iPhone, un Android, etc. Entonces, el principal efecto que se buscaba es este. Si yo les enseño aquí cómo reajusto la pantalla, van a notar que a medida que la voy reajustando, primero que nada el contenido se va moviendo y quedando centrado en la pantalla. Hagamos el caso, ahora estoy usando 1024 x 768, que es la resolución de aquí del proyector. La voy a achicar un poco y cuando llego a un punto, el menú que estaba aquí encima, ya dejó de aparecer como un menú de derecha a izquierda o de izquierda a derecha y pasó a formar parte de un botón desplegable, que es este que está aquí. Lo puedo abrir de aquí y lo puedo cerrar de aquí. Este es el típico menú que estarán familiarizados con aplicaciones o sitios que se ven bien en teléfonos, como un iPad, un iPhone. Entonces, esa era la principal necesidad que se tenía, básicamente. Primero, el menú. Que yo pueda llegar a un sitio de internet desde un teléfono o desde una tableta y que el contenido que estoy viendo sea bueno, familiar, que la experiencia de usuario sea interesante para que yo pueda continuar en ese sitio. ¿Cuántas veces le ha sucedido que quieren entrar a un sitio y lo único que hacen es ver una imagen rota o un componente de flash que no funciona con una cruz porque no es soportada en la mayoría de los dispositivos móviles? Y la experiencia era muy mala y su tiempo de navegación en ese sitio era muy corto porque no podían hacer nada. Gracias y podían buscar el dato que iban a buscar porque era muy mala la experiencia de usuario. Entonces, aquí es donde se empiezan a resolver los problemas con la necesidad de que en la actualidad los sitios sí se puedan ver, sí se puedan utilizar y sí sean familiares en dispositivos móviles. No importa la marca, tamaño o velocidad. Si yo aquí lo estiro, lo achico un poquito más, van a ver cómo la primer pantalla que tenía, que era esta, achicándolo bastante más, estoy viendo una versión muy parecida en un dispositivo móvil a la versión que estaba viendo en una computadora con una resolución de 1024 píxeles por 768. Entonces, esto es lo que se busca básicamente con los sitios reajustables. Que el menú sea utilizable, que yo pueda utilizar el menú, que yo pueda acceder a las diferentes secciones del sitio sin la necesidad de andar haciendo desplazamientos laterales o verticales. Y que también un sitio en su versión móvil sea una extensión del sitio en una computadora de pantalla grande, tanto una computadora portátil o una computadora de escritorio. Como que yo entre en mi computadora portátil y cuando entro en mi teléfono sienta que estoy en el mismo sitio y estoy tratando de acceder al mismo contenido. Vamos a hacer, a mí me gustaría ir pasando por diferentes ejemplos. Este es otro. Aquí ya se ve un poquito diferente. En cuanto a diseño, este sitio trató de resaltar más la interactividad y este fondo, ese fondo que están viendo ahí está realizado con GQuery. Eso es 100% Javascript, por lo cual lo podemos utilizar y ver en cualquier dispositivo. Es puro código. Tal vez unos años atrás estábamos asociados con esto visualmente que era flash, porque decíamos, wow, se mueve, ya veo un color que se está moviendo o veo que algo no está estático y tenía que ser a fuerza flash. Bueno, esto es 100% código, por lo cual nos va a dar esa ventaja de que va a funcionar en una computadora como en un dispositivo móvil. Para que sepamos todos, el flash no es soportado en ningún dispositivo de Apple móvil. Cualquier dispositivo móvil que tengan de Apple, cualquiera sea, bueno, ya los conocen todos, iPad, iPad Mini, iPod Touch, iPhone en todas sus versiones, no es posible reproducir contenido flash. Por suerte, hay otras empresas que sí se puede, como los dispositivos Android, pero no podemos pensar en utilizar en estos tiempos contenido y componentes flash cuando una gran parte del mercado usa dispositivos Apple. Entonces, sería bastante poco inteligente si usuarios con esos dispositivos quieren visitar nuestros contenidos y se van a encontrar con que aparece una cruz roja o un objeto que no se puede cargar. Por eso, en estos tiempos, una de las altas recomendaciones que vamos a hacer hincapié más adelante es, desafortunadamente, a los que han diseñado y saben programar y diseñar en Macromedia Flash, pasarlo a una caja y olvidarse de eso. Eso ya no es más una opción. No está permitido, no es una opción y los va a posicionar a ustedes muy mal en el mercado si van a ofrecer una solución con flash a un cliente. Entonces, ya cumplió su ciclo el flash. Aquí, volviendo a este tema, a este sitio en particular, estamos viendo un montón de animación, muy lindo, colores. También estamos usando con C-Street lo que es un flotante con transparencia para que entre las letras se siga viendo el efecto de animación que tiene el fondo. Y ellos recurrieron a un sitio minimalista, a la simplicidad de correr lo que es el menú de la pantalla principal y sí tenerlo desplegable en un extremo. No obstante eso, ese menú se tiene que reajustar porque ese ancho es muy grande para dispositivos móviles. Entonces, si nosotros lo achicamos en la pantalla, vamos a ver cómo se sigue manteniendo el mismo diseño, la misma calidad, la misma nitidez, todo igual. Y ese podría ser el caso práctico de un iPhone, cualquiera fuera su versión. Luego también, obviamente, voy a poder cerrar el menú y voy a tener el sitio. Como notarán, el fondo en un dispositivo móvil no tiene esa animación. El fondo no tiene animación en sí, no van cambiando las figuras y los colores. No porque no se pueda, sino porque se trata de resguardar la performance, el tipo de procesador que estos dispositivos móviles utilizan. Es obvio que ustedes en una computadora van a tener un procesador muy poderoso, si tienen la suerte, mucha memoria, pero en un teléfono inteligente o una tableta, eso no es tan así, no son tan poderosos los procesadores. Y si lo fuera, porque tienen la suerte de tener una con doble procesador o cuatro procesadores y memoria, todo lo que es tema gráfico consume mucha batería del dispositivo. Entonces, va a suceder en diferentes situaciones que tienen una versión del sitio que en dispositivos móviles deja de lado ciertas animaciones o cierto efecto visual para que no gasten toda la batería o no gasten más batería de lo que necesitan. Pero la versión móvil es bastante parecida a la versión de una computadora con pantalla amplia. Ese es otro. Es muy bueno. Aquí se está utilizando lo mismo. Volvemos al punto más de CC3. Todo lo que están viendo aquí ven cómo convive lo que es un sitio responsivo, reajustable con CC3 y GQuery. ¿Por qué? Todo lo que están viendo como contenido e imágenes está con un método de CC3 que se llama flotante y básicamente representa ese efecto. Que pueda tener objetos por delante de un objeto por detrás. Aquí tengo un video y por delante estoy teniendo textos e imágenes con transparencias, lo cual hace que mi efecto visual sea bastante rico y no estamos tan acostumbrados a ver este tipo de sitios. La carga también es muy rápida porque se ha trabajado mucho en el código y es un sitio visualmente perfecto. Si lo achicamos, vemos cómo también es reajustable y el contenido que está debajo de lo que vendría a ser la página principal.